¿Qué es la gente que se encuentra en este punto de observación? Ellos que ya se estaba haciendo de noche obviamente y entonces vieron interrumpido su ciclo normal, ahorita ya se está haciendo nuevamente de día, es increíble en tan poco tiempo en un tan corto plazo, primero de noche ahora ya es de día aquí en Ayarit, los animales vuelven a salir de sus corrales, hay mucha gente aquí reunida con sus equipos fotográficos, todos emocionados, en estos momentos el corazón late más a prisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!